Hola, bueno, pues buenos días a todos y gracias por venir. Visitamos hoy la residencia Antonio Machado porque es importante poner en valor también otros recursos que tiene la Junta de Castilla y León, que tiene la Consejería de Familia, para ayudar a las familias, especialmente en esta situación un poco más complicada, de inflación y demás. La Consejería de Familia, a través de la Dirección General de Juventud, el Instituto de la Juventud, tiene residencias juveniles en prácticamente todas las provincias y tenemos los albergues juveniles. Y el mejor ejemplo es esta residencia, que la verdad es que es un orgullo, como está la pasada legislatura, se hizo una inversión en la misma de 200.000 euros, que junto con la residencia de Gallanuño, también aquí en Soria, son 174 plazas las que hay en Soria, aproximadamente el 25-26% de las que tenemos en la comunidad a disposición de los estudiantes, de las personas que se desplazan desde otros puntos a estudiar a Soria. Los precios de la residencia oscilan entre 620 euros el máximo que se paga y 115 euros lo menos que pagamos en las residencias. Es importante indicar que estos precios están congelados desde el año 2013. Y este año, nuevamente, hemos decidido, precisamente por la situación económica que estamos atravesando, que están atravesando las familias y a pesar del incremento de costes que supone el mantenimiento de los centros, la luz y suministros y demás, hemos decidido seguir manteniendo esas tasas congeladas e incrementar las bonificaciones. Por ejemplo, para estudiantes que son deportistas de élite o deportistas de alto rendimiento, para los estudiantes ucranianos, el aumentar esas bonificaciones de manera que paguen el mínimo posible, igual que para familias vulnerables, o mantener los umbrales de renta para las deducciones y las bonificaciones que hay. Entendemos que es una apuesta desde la Junta de Castilla y León que hacemos por la formación en este caso y también por atraer a esos jóvenes o por ayudar a esos jóvenes que en este caso quieren instalarse en Soria. Vamos a acometer, además, un importante plan de reformas, tantos adaptaciones en las residencias juveniles como en los distintos albergues en los próximos años, por un importe de algo más de 11 millones de euros. Como les digo, la residencia esta fue adaptada a la pasada legislatura, tuvo una inversión de 200.000 euros para seguirla adaptando y para seguirla renovando a los nuevos modelos que tenemos. Vamos a visitarla, ahora mismo esta residencia tiene 84 plazas y están cubiertas 77. Hacer también el llamamiento a todas esas familias, a esas personas, a esos estudiantes que lo necesiten y que lo deseen, que sepan que todavía hay plazas disponibles, sobre todo para los que se están incorporando ahora en septiembre, que se están matriculando o que se han matriculado en esta segunda tanda en septiembre. Gracias. 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 Gracias.